Este fue un video que con mucho cariño hizo el equipo de difusión de HIC y ahora, bueno, vamos a dar ya la bienvenida. Junto con Saludar, de parte de HIC queremos darle la bienvenida a todos a la charla del día de hoy. Y primero que todo, me presento, soy Macarena Almedo y junto a mi compañera Francia Reyes vamos a ser sus moderadoras el día de hoy. Es importante que sepan que al final de la conferencia vamos a dar unos minutitos para una ronda de preguntas en la cual ustedes van a poner su preguntita en el chat y nosotras se las vamos a leer a la ingeniera. Sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a nuestra expositora. Para nosotros es un honor tener en esta mañana a la profesional Daniela Navarro Pérez. Ella es ingeniera civil química egresada de la Universidad de Magallanes desde el 2015. Daniela es académica de la Universidad de Magallanes del Departamento de Ingeniería Química. Sus áreas de docencia son simulación de procesos industriales, operaciones unitarias, ingeniería de proyectos y seguridad de procesos. El 2018 obtuvo su maestría en Ingeniería en Producción de Petróleo de la Universidad de Leeds del Reino Unido, desde donde ella nos está haciendo el día de hoy la charla. Actualmente, como les estaba contando, vive Leeds en el Reino Unido, donde se encuentra realizando su doctorado en Petrofísica y simulación de yacimientos en la Universidad de Leeds. El objetivo de su proyecto de investigación es mejorar la interpretación petrofísica en yacimientos en arsénicas glauconíticas, con taigas ubicados en la cuenca de Magallanes en la isla de Tierra del Fuego. Daniela pertenece a la Organización Sin Fines de Lucro Geolatina, cuya misión es acoger, empoderar e inspirar a todas las latinas que persiguen y prosperen en carreras de ciencia de la Tierra y ciencias planetarias, donde Daniela es aparte del subcomité de mentorías y apoya también en traducciones de noticias científicas de la revista EOS al español pertenecientes a la Unión Geofísica Americana. Así que le damos una fuerte bienvenida a nuestra ingeniera Daniela. Muchas gracias por querer ser partícipe de esta charla HIC. Así que bienvenida y comience cuando usted quiera. Muchas gracias Macarena por la presentación. Buenos días a todos. Bien. Como decía Macarena, actualmente estoy en Inglaterra, así que buenas tardes del futuro. Acá son ya las 3 de la tarde. Estoy en Leeds, está la parte norte de Inglaterra. Y como referencia, siempre digo Leeds United, está Marcelo Bielsa entrenando el coach como referencia de dónde está Leeds. Y la charla de hoy es una charla titulada Características de yacimientos no convencionales, taigas, una mirada general en potenciales de Latinoamérica. Y tiene que ver con la especialidad que estoy tomando en petrofísica y en simulación de yacimientos. Y la estructuré de una manera, digamos, general y conceptual. La dividí en cuatro partes. Primero vamos a ver una introducción. Vamos a ver primero el panorama de la producción del gas natural a nivel mundial. Vamos a revisar brevemente los elementos de un sistema petrolero, la diferencia entre convencional y no convencional. Y algunas definiciones de parámetros petrofísicos. Con esto, la idea es que todos ustedes tengan una base de conocimiento para lo que viene después, que es la definición ya de taigas y también de shale gas como yacimientos no convencionales. Voy a hablar brevemente de la tecnología fracking, que es la que se utiliza para extraer el gas de estos yacimientos a la superficie. Y de ahí les voy a mostrar ejemplos en el continente americano de yacimientos taigas. Muy breve, con las propiedades petrofísicas, de manera de ir reforzando los conceptos que voy a indicar en la introducción. Y de ahí vamos a terminar con unas conclusiones. Vamos a revisar brevemente los desafíos en el ciclo de vía, digamos, del pozo productor de taigas y algunas reflexiones finales. Entonces, vamos a ello entonces. Aquí les estoy mostrando la producción energética de los combustibles a nivel mundial. Acá a la izquierda vemos un gráfico de la producción mundial. En las unidades está en ExaYouth, año. Acá abajo les puse la conversión. Y acá vemos la proyección al 2050. La línea continua son los datos históricos y la línea discontinua sería entonces la proyección. Y los colores, vemos que el rojo es el petróleo, el negro es el carbón, el gris es el gas natural y el verde serían los combustibles no fósiles. Si miramos con mayor atención las líneas que involucran los combustibles fósiles, se podrán dar cuenta que en el 2050, tanto el carbón como el petróleo van en declive, mientras que el gas natural del 2030 al, perdón, hacia el 2030 va en aumento y después viene, digamos, una producción constante un poquito, un poquito decreciendo. En comparación con los combustibles no fósiles que están en un aumento gigante, se proyecta en 2050 una gran producción. Y acá les muestro el caso de Latinoamérica con proyección al 2050 y acá está desglosado los combustibles no fósiles. Entonces acá podemos ver que del 2020 en adelante emerge la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, producción de energía hidroeléctrica, que ya se está haciendo, biomasa, un poco de energía geotérmica y nuclear y aquí podemos ver también los combustibles fósiles que son los mismos colores que mencioné anteriormente. Y entonces aquí podemos ver claramente que la tendencia es, desde el punto de vista de combustibles fósiles, que hay un aumento grande de producción de gas natural con respecto al petróleo y al carbón y esto tiene el gran motivo, por supuesto, es el tema medioambiental. El gas natural es más amigable con el medioambiente en cuanto a la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero. Con respecto al carbón y petróleo, de hecho, en Chile hay un plan de cierre de las centrales de carbón al 2024 y lo otro es de que a nivel latinoamericano, como podemos ver en este gráfico, están tendiendo a desarrollar energías no fósiles. Bien, veamos entonces ahora el consumo y la producción del gas natural a nivel mundial. A la izquierda podemos ver la producción del gas natural por tipo de yacimiento y noten acá la unidad es en terámetro cúbico. Aquí les puse la conversión. Bien, entonces nuevamente está la proyección al 2050. El color azul representa los yacimientos costa afuera, offshore, que son las plataformas que están sobre el mar. Después tenemos la de color azul oscuro, son los yacimientos no convencionales costa adentro, onshore, o digamos en tierra. Y el color verde serían los yacimientos convencionales costa adentro. Entonces aquí en este gráfico podemos ver el aumento que se viene al 2050 en total y también acá el gran aporte que hacen los yacimientos no convencionales. En este gráfico acá está la demanda del gas natural por región del mundo. Los colores que ven acá, aquí les puse a qué ubicación geográfica representa en el mundo. Si vemos brevemente las líneas en general, respecto a la demanda, tiene una tendencia en el futuro, digamos, constante, puede haber una disminución o un aumento. De todas estas regiones en el mundo hay dos regiones que destacan en su demanda. La primera es la de color morado, si me siguen el puntero, van a ver que desde el 2020 al 2040 va un aumento gigante de demanda. Y el otro es el de color gris, si me siguen el puntero van a ver de que también va en un aumento considerado. Estas dos regiones, la morada representa la gran China, que son este grupo de países, y el gris es el subcontinente indio, que son estos países. Entonces en estas dos zonas viene una gran demanda de gas natural que hay que cubrir. Ahí vienen entonces los acuerdos comerciales entre los países productores y demandantes de gas natural. Y para finalizar esta parte, algo importante de mencionar es de que nosotros estamos viviendo lo que se llama la transición energética, que espero que con los gráficos que les mostré entiendan de este cambio que se está ocurriendo a nivel mundial de combustibles fósiles a no fósiles. Es por eso de que las compañías petroleras están ampliando su portafolio de negocios y están agregando la línea de energía como negocio. Y está este cambio de paradigma de la compañía Gran Petróleo versus ahora una compañía de gran energía. Como ejemplo local, la estatal ENAP hace poco, bueno, ellos administran el parque eólico que está ubicado en Cabo Negro, fuera de Punta Arenas. Y hace poco se supo de que va a participar en un proyecto junto a otros autores a nivel nacional e internacional para crear la primera planta piloto para producir hidrógeno verde a partir de energía eólica. Así que, y así hay muchos ejemplos, como bueno, acá les puse el logo de Shell que encontré, pero hay muchas empresas que están ampliando su línea de negocio respecto a esta transición energética. Y entonces vamos a revisar brevemente los sistemas petroleros. Y acá les muestro un esquema de un sistema petrolero convencional. Para que se forme un sistema petrolero necesitamos cinco elementos. El primero es la roca generadora, o también conocida como roca madre. En este esquema, tenemos entonces, está representado por este estrato de color gris. Resumiendo brevemente la formación del hidrocarburo, pasa millones y millones de años, todos los animalitos muertos, los bichitos, se van, cierto, digamos, un proceso de deposición con los sedimentos. Y después, lo que se crea es la materia orgánica, que sería lo que uno le dice que es querógeno o bitumen. O i-bitumen. Entonces, esa materia orgánica es lo que está en esta roca generadora. Y como esto está a gran profundidad, significa que hay alta presión y alta temperatura. Por ende, la materia orgánica se convierte en hidrocarburos. De ahí viene el segundo elemento, que es la migración, que está representado acá por estas flechas de color rojo y azul. Hay migración primaria, secundaria y terciaria. Y eso tiene que ver con el movimiento del fluido del hidrocarburo desde la roca generadora hacia la superficie. Y se va moviendo a través de los poros de las formaciones rocosas que están, digamos, más en la superficie. Y esto ocurre por fenómenos de expulsión o difusión. El tercer elemento es la roca almacén, que está representada en esta imagen por el color amarillo, que también se denomina roca reservorio. Entonces, esta roca es permeable. ¿Y qué significa eso? De que el hidrocarburo le va a ser más fácil moverse en esa formación. Entonces, como ven acá, las flechas de migración te indican de que se están moviendo hacia esta roca almacén. Después viene el cuarto elemento, que es una roca sello, que está representado por este color café, este estrato café. Y la roca sello es una roca impermeable. Y como dice la palabra, como que sella, ¿no? Entonces, impide que el hidrocarburo siga migrando hacia la superficie. Y de ahí viene el quinto elemento, que es la formación de una trampa geológica. Que sería, en este caso, una trampa anticlinal que es convexa hacia arriba. Entonces, esa formación de trampa hace de que el hidrocarburo se empiece a acumular en la roca reservorio o roca almacén. Entonces, necesitamos estos cinco elementos para tener un sistema petrolero convencional. Y ocurren estos procesos que mencioné. Se genera el hidrocarburo, viene la migración hacia la superficie, se acumula en la roca almacén o reservorio, y se retiene a través de estos fenómenos que ocurren de la atrapa geológica. Ahora le damos una diferencia respecto a lo que uno dice convencional y no convencional. Bien, entonces, en este esquema, hay diferentes configuraciones. El estrato de color gris sería la roca generadora. La formación que viene encima sería la roca almacén. Y la de color café oscuro sería la roca sella. Para recordarnos de los elementos que mencioné anteriormente. Entonces, si estamos hablando de un sistema convencional, de un yacimiento convencional, tendríamos esta formación de trapa geológica. Y entonces, como ahí está acumulado el hidrocarburo, basta con un pozo vertical para llegar a la zona del hidrocarburo y extraerlos a la superficie. Pero, cuando hablamos de un yacimiento no convencional, en su mayoría ocurre lo siguiente. De que el hidrocarburo queda atrapado en la roca madre, porque la roca madre tiene muy baja permeabilidad y porosidad, por lo tanto, como que queda atrapado y no fluye. Entonces, acá lo marqué, que queda aquí marcado, generalmente es una lutita, una forma de roca lutita. Y entonces, lo que sucede es que esta roca generadora se transforma en roca reservorio y roca sella a la vez. O sea, como que se almacena ahí mismo el hidrocarburo y mantiene ahí mismo retenido el hidrocarburo. Y la otra diferencia es de que en el convencional, tú como que lo tienes, digamos, acumulado, sectorizado. Pero en un no convencional, el hidrocarburo se distribuye a lo largo de la formación rocosa. Entonces, tienes una mayor área que cubrir. Y por eso, del punto de vista de perforación, un yacimiento no convencional, generalmente es con un pozo horizontal o direccional o inclinado. Para que llegue y cubra toda esa zona donde tú tienes, digamos, disperso el hidrocarburo en esa roca. También, lo voy a reforzar más adelante, pero también hay yacimientos que son los tight, que es una arenisca, que generalmente algo de hidrocarburo logra emigrar a la superficie en otra formación rocosa, pero también queda entrampada porque es de muy baja permeabilidad. Lo mismo, no se forma en la trampa geológica, entonces igual tienes que hacer un pozo horizontal para poder lograr cubrir todo ese hidrocarburo y poder extraerlo hacia la superficie. Bien, entonces hablé un poco de porosidad, hablé de permeabilidad, pero definámoslo. Estos son parámetros petrofísicos. ¿Qué es la petrofísica? La petrofísica es el estudio de las propiedades físicas, químicas y eléctricas de la roca y de los fluidos con quien interactúa. Entonces la porosidad, denotada con la letra phi, es la relación del volumen de fluido en la roca respecto al volumen total de la roca. En otras palabras, me dice cuánto líquido se puede almacenar en la roca, cuánto de líquido hay en la roca. Y el otro es la permeabilidad, denotada con la letra K, y esta es una propiedad que me indica cuán capaz es la formación rocosa en trasladar el fluido hacia lo largo de la formación, como se muestran acá en estas flechas negras. Entonces imagínate de que estos poros de color verde claro sería el fluido, el hidrocarburo que se está moviendo a lo largo de la roca y esto tiene que ver con, depende del tamaño del poro, el área de contacto, entre otras cosas. Entonces con estas dos definiciones podemos decir de que acá te muestro dos imágenes diferentes. La de la izquierda es una roca porosa permeable y el de la derecha podemos ver que los granos son más pequeños y esta sería una roca de baja porosidad y permeabilidad. Entonces si pensamos de que en ambas tenemos hidrocarburo, claramente la de la izquierda sería un potencial reservorio, sería más fácil que ese hidrocarburo que está en esa roca se mueva hacia el pozo y puede extraerse, que es la roca de la derecha. Y lo otro importante para lo que viene más adelante es entender las unidades de permeabilidad y esto se calcula con esta fórmula que se conoce como la ley de Darcy en medios porosos. Darcy debe ser familiar para ustedes en mecánica de fluido, factor de Darcy y esas cosas. Acá está la ecuación y la unidad de permeabilidad es una unidad de área. Pero como estamos hablando de rocas, de granos, esas áreas son muy pequeñas. Entonces uno no trabaja con metros cuadrados, centímetros cuadrados, uno trabaja con la unidad Darcy en honor al señor Darcy, cierto, que formula esta ecuación. Un Darcy es aproximadamente uno por diez elevado a la menos doce metros cuadrados. Muy, muy chiquitito. Entonces en realidad uno puede decir que un Darcy es un micrómetro cuadrado. Pero en yacimientos no convencionales uno no usa Darcy, sino usa una unidad más pequeña que es mili-Darcy, MD. Un mili-Darcy es uno por diez elevado a la menos quince metros cuadrados. Y esta es la unidad que quiero que la recepcionen para poder entender los gráficos que después les voy a mostrar. Y la última propiedad es la saturación. En el subsuelo tú puedes tener tres líquidos. Agua, gas y petróleo. Esos tres líquidos. Entonces la saturación es la relación en volumen entre el fluido en particular dividido el volumen total de líquido. Entonces reforcemos. Bueno, acá te muestro una imagen de un cubo de roca, donde lo que está en verde serían los granos, y lo que está en azul y en amarillo es líquido. La porosidad me entregaría entonces el porcentaje que tengo de líquido total. Y uno menos la porosidad sería entonces la cantidad de sólido que tengo en esa roca. Y la saturación me diría de ese porcentaje de líquido cuánto es hidrocarburo y cuánto sería de agua. Entonces siempre la sumatoria, como las fracciones molares, volumétricas, tiene que ser igual a 1. Y esta ecuación que está acá es la ecuación volumétrica para calcular cuánto hidrocarburo hay en el subsuelo, que sería el volumen poral de hidrocarburo. El volumen de líquido uno le dice que es volumen poral, por si acaso. Porque están los poros. Entonces, esta ecuación es igual al área de drenaje, que sería el área hacia la vertical. No sería el área transversal que típicamente ocupamos nosotros los ingenieros pensando en el movimiento de un ducto, por ejemplo. No, este sería el área hacia la vertical, el área de drenaje. Por el espesor de la roca, por la porosidad y por 1 menos la saturación de agua, que sería la saturación del hidrocarburo. ¿Por qué se usa acá en la fórmula la saturación de agua y no directamente la saturación del hidrocarburo? Tiene que ver con los datos de campo que uno tiene. El dato de campo que uno siempre puede sacar es el de saturación de agua. Bien, y para terminar esta parte, acá les muestro una clasificación de porosidad y permeabilidad para yacimientos en general por Leverson. Bien, entonces acá tenemos la porosidad y dependiendo del rango de poro, de cómo se evalúa la roca. Si estamos en un rango de un 0, un 10% de porosidad, decimos que es una roca pobre, despreciable, poco líquido. Si estamos entre un 10 a un 20, ya, ok, bueno, moderado. Y ya si es enriado un 20%, es muy buen potencial de roca reservorio porque tendría ya prácticamente un cuarto de la roca, cierto, líquido. Acá tenemos la permeabilidad en función de si hubiera gas en esa roca, en milidars. Entonces, si la permeabilidad es menor a 0,1, se dice que la roca es compacta. Si la permeabilidad es de 10 a 0,1, es de baja permeabilidad. Y si está entre un 100 y un 10 de milidars, la permeabilidad, estamos hablando de un reservorio convencional en gas. Acá les muestro una imagen de rocas testigos que se sacan en el subsuelo y estas se envían al laboratorio y se hacen todos estos análisis petrofísicos que les mostré más otros maestros. Y acá les muestro un ejemplo. Acá hay, esto es una crossplot de permeabilidad en el eje Y en milidars y en el eje X en la porosidad. Y todos estos puntitos, entonces, representan estos testigos de roca. Y están agrupados en colores en función de sus rangos petrofísicos. En la jerga acá se le dice FASI, pero en realidad es agrupado en función de sus características petrofísicas. Entonces, acá podemos ver que el de color naranja está en la parte inferior del gráfico, una permeabilidad del 10 al 0,1, una porosidad aproximada de un 2 a un 15%. Entonces, si lo comparamos con la tabla de porosidad, estamos en una roca pobre, desperciable, ¿no? Pero si vemos de los otros colores, verde, morada, azul, ya la porosidad está entre un 15, 20, 22%. Y la permeabilidad, acá el azul está entre 100 y 1000. O sea, es una muy buena potencial de roca reservorio para poder sacar hidrocarburos en esa zona. Entonces, lo que uno hace es juntar todos estos datos petrofísicos, ver qué rocas testigos tienen buenas condiciones. Eso lo cruzo también con otros datos que son registros de pozos. Y ahí voy identificando potenciales zonas de reservorio en función de la profundidad. Y ahí voy evaluando, ¿cierto? Ah, ya, acá se puede sacar hidrocarburos. Bien, vamos entonces ahora con las definiciones de Thai Gas y Shell Gas. Acá les muestro dos gráficos que son los típicos que se utilizan para identificar recursos petroleros. A la izquierda, este es el triángulo de recursos petroleros, pero este triángulo está solamente para el gas natural. Igual ahí está el triángulo general que pone tanto el petróleo como el gas. Yo solamente quise ponerles acá el gas natural. Lo pueden buscar en internet si quieren ver la clasificación por el lado del petróleo. ¿Qué me dice este triángulo? En la punta del triángulo me indica de que tengo poco cantidad, poco volumen de gas, pero de buena calidad porque tengo una alta permeabilidad. A medida que yo me muevo hacia la base del triángulo, tengo una gran cantidad de volumen de gas natural, pero la permeabilidad disminuye. ¿Qué significa eso? Que está como atrapado el gas. Cuesta mucho que se mueva. Entonces, para que se pueda el gas emanar, moverse hacia la boca de pozo, voy a tener que invertir más, voy a tener que buscar tecnología más compleja para poder sacar estos tipos de yacimientos. Y acá podemos ver que el TAI gas está en el rango de 0,01 mili Darcy y el Shell gas está en un rango de 0,01 mili Darcy. El otro gráfico que está acá a la izquierda también se utiliza para clasificar recursos petroleros y acá está en función de permeabilidad en el eje X en mili Darcy y en el eje Y en viscosidad centipo A. Acá podemos ver esta línea segmentada, separa los recursos convencionales de los no convencionales y acá podemos ver entonces que el TAI gas está entre un rango del 0,01 al 0,00, 1 mili Darcy y de ahí en adelante más pequeño estaría lo que es Shell gas. Entonces, en función de estos dos gráficos podemos ya tener un rango desde el punto de vista de permeabilidad de lo que estaría el TAI gas y el Shell gas. Y aquí podemos decir, ok, el TAI gas es más permeable que el Shell gas. De hecho, en el Shell gas uno no habla mucho de mili Darcy, sino uno habla de nanodass, más chico tal. Ahora vamos con las definiciones. El TAI gas traducido al español es gas apretado. La primera definición conocida es por el gobierno de Estados Unidos en los 70 y esto es porque ahí comenzó la explotación de yacimientos no convencionales de gas. Ellos son pioneros en la tecnología de fracking, que después les vamos a hablar un poquito. Entonces, ellos definieron el TAI gas como aquellos yacimientos de gas con permeabilidad menor o igual a 0,01 mili Darcy. Y esta definición fue una definición política y económica para poder dar, otorgar créditos estatales a las petroleras en Estados Unidos para desarrollar estos tipos de yacimientos. A medida que avanzó el tiempo, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo que se empezó con la extracción de yacimientos no convencionales, se dieron cuenta que algunos TAI gas no tenían una permeabilidad de este valor, sino tenían arriba de un mili Darcy, cinco mili Darcy, diez mili Darcy, pero todavía esa unidad es pequeña. Entonces, igual tenían que hacer el fracking. Lo otro es que no hay un TAI gas igual en el sentido de que tengo este rango de presión, este rango de temperatura. No, porque eso depende de dónde está ubicado en la profundidad del subsuelo. Podemos tener TAI gas más cerca de la superficie o mucho más profundo. Por ende, una alta presión o una baja presión, una alta temperatura, una baja temperatura. Podemos tener una roca homogénea o podemos tener una roca heterogénea con muchas fallas, fracturas naturales. Podemos tener una roca con mucho contenido de minerales, con arcilla, etc. Entonces, la definición que más se utiliza es la propuesta por Holvich, donde él define el TAI gas como un yacimiento que no puede producirse económicamente, a menos que el pozo sea estimulado por un tratamiento de fractura hidráulica o por el uso de pozos horizontales o multilaterales. Entonces, aquí le aplica el parámetro económico y físico. Y esta es la definición que más se utiliza. El chelgas, traducido al español, es gas de lutitas. Y la lutita es un tipo de roca. Aquí les puse una imagen. La lutita es una roca de grano muy fino. Es frágil. Y generalmente, acá nuevamente repito una de las imágenes anteriores, el chelgas es una roca generadora porque es rica en materia orgánica. También acá se producen hidrocarburos. Lo otro que es importante señalar acá es que en el chelgas ocurre un fenómeno de absorción de gas. Y eso implica de que el cálculo de reservorio es más complejo que en un TAI gas. Bien, acá les muestro una animación. Cómo se realiza la fractura hidráulica. Entonces, ahí se está formando el pozo horizontal. La formación, en este caso, es un chel. Puede ser también un TAI. Y ahí viene, digamos, la broca para perforar y construir el pozo horizontal. De ahí viene la tubería de producción. Y ahora vienen estos pistones con balines, disculpen, donde fractura artificialmente la roca, creando fracturas. Después se inyecta un fluido de fractura para aumentar aún más las fracturas. Y dentro de ese fluido están estos agentes de sostén, que se conocen como propantes o agentes apuntaladores, cuya función es mantener abiertas las fracturas en el tiempo. Acá podemos ver las moléculas de gas, ¿cierto? Que están emanando hacia la boca de pozo. Y así se van creando más fracturas a lo largo del pozo horizontal. Y, bueno, esto pasa muchos años de producción. Y el fluido de fractura, acá te señala que está compuesto 99.5% de agua y arena, lodo. Y un 0.5% de aditivos químicos. Espero que ya se estén cuestionando desde el punto de vista medioambiental, porque sí hay riesgos potenciales. Pero, ¿por qué? Porque si miramos la imagen de la chiquitita de la izquierda, cuando uno va perforando, se puede encontrar con napas subterráneas, ciertos acuíferos. Entonces hay que tener cuidado ahí cómo se hace la operación para evitar leakage, para evitar, digamos, ahí fue la palabra, que el fluido de fractura, ¿cierto? Los lodos ingresen a la formación rocosa, ¿ya? Que hay un daño en la formación. Y para terminar esta parte, acá les muestro un gráfico que compara cómo es la producción en el tiempo de un taigas respecto a un yacimiento convencional. Entonces acá tenemos en el eje Y, tenemos la productividad, digamos, caudal. Y en el eje Y sería el tiempo en años. En la línea negra, indicaría la producción de un pozo, digamos, convencional, poderoso. Y acá, el de menor tendencia, digamos, el de menor producción, sería el típico taigas con diferentes escenarios. Esto es de un paper, ahí está señalado. Entonces, aquí claramente podemos ver de que la producción de un taigas no es tanto como el convencional en el tiempo. Generalmente uno produce un taigas y al tiro viene el pic de producción y ahí empieza a caer. Y cae y cae en el tiempo. Entonces, debido a que tenemos una baja permeabilidad en los yacimientos, taigas, chelgas, en el área de yacimiento, necesitamos perforar más pozos que si estuviéramos en un yacimiento convencional. Por ende, las compañías tienen que invertir más para poder desarrollar y aumentar la producción de estos hidrocarburos. Súper. Vamos entonces ahora con los ejemplos en el continente americano. Como ya les había comentado, en Estados Unidos comienza la producción de estos yacimientos y ellos son digamos los pioneros de la producción de fracking. Como dato, el primer fracking exitoso fue en 1949 por la empresa Halliburton. Ellos hicieron este tratamiento en los condados de Oklahoma y Texas y en ese año trataron 332 pozos alcanzando un aumento de producción del 75%. Acá a la derecha te muestro el mapa de Estados Unidos separado en sus estados y acá las regiones que están de color amarillo son las cuencas donde están ubicados los yacimientos de Taigás. La cuenca es una formación rocosa que tiene una depresión y ahí uno hace la exploración para ver si tiene potencialmente hidrocarburos. Y lo que está en color naranjo serían los yacimientos de Taigás. Y acá estos colores rojos, azules, morados y verdes estas líneas que están marcadas en algunos sectores te indica la edad de la formación de la roca Taigás. En geología uno habla de rocas digamos jóvenes y viejas. Entonces las que son jóvenes están más a la superficie, poco profundas y las más viejas son en más profundidad. Entonces por ejemplo voy a ver si puedo hacer el zoom. Entonces por ejemplo acá tenemos la cuenca Texas-Luciana-Mississippi tenemos el Taigás-Austin-Chalk y acá tenemos en orden en función de la profundidad que en Taigás tenemos la roca joven Travis Peak después viene Bossier, Cotton Valley y Gimernaline. ¿Vale? Ahora les voy a mostrar las características petrofísicas de Taigás de estas cuencas señaladas en los condados de, perdón en los estados de Utah colorado en Wyoming. A la izquierda podemos ver entonces un histograma de porosidad de todas las cuencas que señalé en el mapa. Aquí puedes ver entonces la leyenda y el color negro indicaría entonces como el promedio de las cuencas por rango de porosidad en el histograma. A la derecha vemos los resultados estadísticos noten el rango de mínimo y máximo 25% 13% 17% y o el dato que uno toma es la mediana no el promedio la tendencia central el valor que se repite no el promedio y acá podemos ver de que en general la porosidad de las cuencas en este sector de tallegas es de un 0.2% entre un 5 y un 15% sería el rango pero esta porosidad está medida en el laboratorio en condiciones del laboratorio ¿vale? no en condiciones del reservorio entonces lo que uno hace es tratar en el laboratorio de representar las condiciones del reservorio entonces el gráfico que está acá abajo te muestra el cambio de la reducción de porosidad en función de la presión de confinamiento se le somete a presión a estrés la roca y podemos ver que es una tendencia log lineal y podemos ver de que estos llegan al 1000 a los 4000 PCI y en algunas rocas disminuye casi un 40% hay otras que disminuyen casi un 60% entonces esto es importante también cuando uno hace las medidas en el laboratorio traducirlas o sea convertirlas o tratar de medirlas en las condiciones del reservorio a la derecha en la esquina superior vemos un histograma de permeabilidad en condiciones in situ cuando te dicen condiciones in situ es en condiciones del reservorio acá está en milidarsi y los mismos colores a la izquierda vemos la tabla de datos estadísticos y es importante que noten acá un rango mínimo y máximo es prácticamente el mínimo podemos decir que es 1 por 10 elevado a las menos 6 milidarsi a un máximo de 200 milidarsi o sea un espectro muy amplio entonces si tomamos el rango de la mediana podemos ver que el rango en estas cuencas va del 0004 al 0062 milidarsi o sea está dentro del rango del taigazo y acá abajo acá hay un cross plot de permeabilidad en el eje y porosidad en el eje y condiciones del reservorio y podemos ver que la mayoría de los datos están en la parte inferior y acá les puse el rango de porosidad y permeabilidad permeabilidad todos estos datos están publicados de ahí les puedo mostrar la referencia si lo quieren ver en detalle vamos a México México es uno de los grandes productores de petróleo en el mundo pero está viviendo una crisis bueno como muchos lugares del mundo y entonces lo que está haciendo es tratando de explorar el resto de sus cuencas para buscar más hidrocarburos aquí son 10 cuencas que hay las de que están en color café son las cuencas donde se ha reconocido petróleo obtención de petróleo y en amarillo sería obtención de gas en la parte noroeste de México es donde están los recursos no convencionales es importante mencionar la cuenca del Golfo de México que ahí un pequeño porcentaje sea explorado necesita explorarse más es muy posible que venga más producción ahí en esa zona lo marqué en la parte de la cuenca de Sabinas y Burgos porque en este sector se ubica un recurso Shell Gas que es una de las más grandes del mundo al 2015 se estimó una cantidad de 543 trillones de pies cúbicos y el primer pozo exploratorio de Shell Gas fue en el 2011 y casi todas las cuencas están operadas por el operador estatal Pemex que es la que administra estos bloques bien les voy a mostrar el ejemplo de un yacimiento Taigas ubicado en el bloque de Cuervito el bloque de Cuervito se ubica en la parte norte de México aquí podemos ver el mapa está México Estados Unidos vemos de que la leyenda los colores rosados es la producción de gas condensado y lo que estaría en color rojo sería la producción de gas y acá está señalizado donde está el bloque de Cuervito sur que lo estoy ahí señalando con el puntero el bloque de Cuervito tiene una superficie de exploración de 231 kilómetros cuadrados Cuervito tiene la roca madre o generadora llamada yegua y está compuesta por rocas reservorio CM y QC presiones de reservorio van en rango entre 5000 a 7200 PSI acá a la derecha hay una muestra también de cross plot de permeabilidad con porosidad para la roca reservorio de Cuervito los puntos negros serían los datos de las rocas del laboratorio y están clasificados por diferentes colores en función del diámetro del poro y aquí tenemos en función de este cuadro los rangos de permeabilidad porosidad que estaría dentro del rango de taigás Argentina Argentina tiene muchas cuencas sedimentarias pero tiene 5 que produce hidrocarburos que están acá en esta infografía noroeste cuiana neuquina golfo de san jorge y la austral la cuenca austral está compartida con chile y en chile se le llama cuenca magallanes y acá podemos ver los porcentajes de producción de petróleo y gas natural esto está al 2018 por si acaso a la derecha muestro un graf como un histograma de barras gráfico de barras de de los operadores que están en Argentina y que porcentaje de cuenca está operando aquí podemos ver que los 3 grandes operadores en Argentina es total austral y pf pan american energy y las cuencas que más operan o que tiene mayor producción sería la neuquina austral y golfo de san jorge y acá como un dato reservas probadas al 2014 en Argentina fueron de 332 billones metros ok acá tenemos entonces las cuencas que ya mencioné y dentro de la cuenca neuquina es donde está la gran producción de gas no convencional acá a la izquierda pueden ver el gráfico de barras de entre el 2010 y el 2015 como ha aumentado muchísimo la producción de gas no convencional esto está en billones de pies cúbicos y un pequeño porcentaje también hay en el golfo de san jorge este mismo estos mismos datos están acá discriminados entre yacimientos taigas y shell gas y acá podemos ver entonces de que el taigas está en mayor producción al 2015 y el shell gas de a poquito igual está aumentando su producción y esto es porque dentro de la cuenca neuquina hay una formación que se llama vaca muerta que es una formación mundialmente conocida por ser un recurso rico en shell oil shell gas y taigas entonces ahí donde se tiene la mayor exploración en Argentina y como estamos en taigas les voy a mostrar un ejemplo de taigas ubicado en la cuenca neuquina en el bloque lindero atravesado lo estoy señalizando acá con el puntero este bloque está administrado por Panamerican Energy tiene un área de exploración de 530 kilómetros cuadrados su producción empezó en 1974 al 2018 tiene aproximadamente 230 pozos perforados de los cuales 94 son pozos taigas del grupo cuyo acá a la izquierda es una imagen de las columnas tatigráficas que son las formaciones de roca las capas de roca identificadas y aquí podemos ver entonces el grupo cuyo donde la roca reservo yotai es punta rosada y lajas y los mollos es una roca generadora a la izquierda podemos ver el gráfico histórico de producción de gas en el bloque lindero atravesado y podemos ver de que la gran producción inicial es de gas convencional y la producción empezó a disminuir como ven acá en este periodo y a partir de aproximadamente el 2001 empieza la producción de gas no convencional del grupo cuyo donde el gran auge viene en el año 2013 2014 el grupo cuyo representa el 88% de producción total del gas del bloque se ubica a una profundidad de 4200 metros una zona de pago de 100 metros y el rango de presión del reservorio va de 8200 a 9000 pci esto es una presión grande sobrepresionada y nuevamente acá hay un crossplot de permeabilidad y porosidad y acá les pongo el rango entonces de esos datos y podemos ver que es taigás con una muy pobre porosidad y vamos ahora a Chile en Chile la única cuenca que produce hidrocarburos es la cuenca Magallanes que está ubicada en la Patagonia el yacimiento no convencional taigás se ubica al norte de la isla de Tierra del Fuego aquí se puede ver en el bloque Arenal aquí está ubicado el yacimiento se llama zona glauconítica o ZG y opera desde el 2011 y actualmente tiene más de 150 posos verticalmente fracturados acá les muestro entonces nuevamente la columna estatigráfica donde están identificadas las formaciones y aquí podemos ver entonces donde está la zona glauconítica que está entre los 2100 y 2300 metros y su presión promedio es de 3900 pci ¿por qué se llama zona glauconítica? porque es una arena que tiene glauconita la glauconita es un mineral arcilloso que cuando está presente en el subsuelo se forman muchos microporos y poros cerrados cuando digo microporos estoy hablando de poros menores a un micrometro acá está la glauconita con su fórmula química y una imagen de una arenisca glauconítica en la superficie en Estados Unidos y pueden ver este color característico verde que se debe a su presencia de hierro por ende también se conoce como arena verde o green sun en inglés un ejemplo acá en Inglaterra tenemos dos green suns en la superficie y también en el mar del norte donde se sacan los hidrocarburos y también en Australia está el famoso Mardi green sun que también es una arenisca glauconítica aquí vemos entonces sus datos petrofísicos del ZG y vemos entonces la permeabilidad y la porosidad y acá el ZG está dividido en sub intervalos y podemos ver entonces que el rango en general es bajo un mili Darcy y el rango de porosidad es amplio del 0 al 22% entonces dependiendo de donde te estás ubicando puedes tener una muy buena porosidad del ZG bien entonces vamos a la última parte que es las conclusiones y reflexiones con miradas al futuro y para eso les voy a hablar un poquito de como las etapas para que se hacen para construir el pozo productor la primera etapa es la evaluación donde ahí se hacen pozos exploratorios y se recolecta las rocas testigos y se manda en el laboratorio se hace sísmica y ahí trabaja muchísimo el geólogo el petrofísico o geofísico y también los ingenieros para construir modelos 3D como se ven acá y tratar de interpretar los datos y ver qué es lo que hay en el subsuelo acá hay un ejemplo de un pozo exploratorio donde se coloca un registro de pozo y se hacen diferentes tipos de mediciones como rayos gamma potencial eléctrico resistividad entre otros y con eso uno puede hacer una interpretación petrofísica viéndolo del lado de taigás es realmente complicado los análisis en el laboratorio puedo hablar de ZG que es mi proyecto de doctorado el ZG por el hecho que tiene glauconita y otros minerales arcillosos en algunas veces si solamente miramos el registro de pozo disfraza el hidrocarburo y uno no lo ve a simple vista pero si tú ya sabes de que ciertos sectores tienes glauconita por la identificación del laboratorio tú cruzas el dato y puedes hacer una modificación y mejorar la interpretación y lo otro es el tema de la escala tú estás sacando unas rocas testigo de diámetro de una pulgada de altura bueno las que yo estoy utilizando tienen una altura de 2.5 a 3 centímetros cosas así y es esa roca tienes que tienes que ver si es representativa digamos de la formación del subsuelo entonces esa conversión de que tú tienes el laboratorio este tamaño pequeño a un tamaño de escala reservorio igual es importante tenerlo en consideración cuando haces la interpretación de ahí viene entonces la parte de la perforación donde entonces se selecciona si va a ser un pozo vertical o un pozo horizontal y acá solamente destacar de que cuando se hace el proceso de perforación lo más importante es el monitoreo y el control porque aquí pueden ocurrir incidentes como golpes de presión o patadas o kicks que es un fenómeno que ocurre cuando la presión del lodo es menor a la presión del reservorio explico brevemente tú tienes entonces una haces la perforación tienes una broca metálica y eso va a romper la roca entonces tú ocupas un lodo circulante para que lubrique cierto y también te sirve para arrastrar los sólidos de la roca hacia la superficie pero la otra función que tiene es como un fluido de presión entonces tienes una cierta densidad una cierta presión en el lodo y tiene que ser mayor a la presión del reservor si por ese motivo puede ser de que la densidad del lodo es menor puede ser de que la presión del reservorio sea mayor entonces ahí ocurre un cambio abrupto y entonces los fluidos del reservorio suben hacia arriba de la superficie y así ocurren esos tipos de incidentes para prevenir eso se utiliza esta válvula que se conoce en la jerga como árbol de navidad es un set de válvulas de de prevención y de control después de la perforación viene la terminación o estimulación entonces en el caso de taigas sería un tratamiento de fractura entonces acá es súper importante tanto el diseño como la operación que se hace en la fractura tienes que tener en cuenta si lo vas a hacer horizontal o vertical cuántas fracturas vas a tener a lo largo de del pozo cómo va a ser el diseño qué lodo vas a ocupar qué agente de sostén o propante vas a utilizar en la fractura eso es súper importante cuánta agua necesito y acá acá hay una imagen donde muestra cuando hay una buena eficiencia y una una alta perdón eficiencia y una baja eficiencia de tratamiento de fractura en función del fluido entonces acá vemos una baja eficiencia el círculo del centro representa la vista desde arriba este sería el pozo y a los lados del pozo entonces se forma la fractura entonces si la fractura es pequeña el fluido de fractura digamos se hace a lo largo se crea una región grande de fluido de fractura y en realidad muy poco hidrocarburo podría emanar hacia la boca pozo el fluido de alta perdón de alta eficiencia sería una fractura larga y tienes una baja filtración de fluido de fractura y ahí entonces es más fácil de que te emane y vaya el gas hacia la boca pozo y la última parte sería la producción en el tiempo entonces uno lo que hace ahí entra en juego tanto el ingeniero de operaciones como el ingeniero de yacimiento donde se hace la recolección de datos de caudal y presión básicamente se hacen los gráficos históricos y después el ingeniero de yacimiento empieza con la proyección en el tiempo con TAIGAS es complicado acá a la izquierda hay una tabla de los métodos de estimación que se utiliza para gases convencionales y si según el autor aconseja qué método utilizar para TAIGAS y en general para TAIGAS como mencioné uno usa software que son modelos de reservorio o también la técnica de curva declinada o curva tipo esta no se utiliza mucho uno ocupa más el software y una cosa para terminar esto es de que nosotros en ingeniería química hablamos de estado estacionario y estado dinámico nosotros en yacimientos hablamos de regímenes de flujo entonces tenemos el flujo estable que sería como el estacionario después tenemos el inestable que sería como el dinámico y después tenemos el régimen pseudo estacionario que es casi idealmente el estacionario en los yacimientos convencionales se llega muy rápido al pseudo estacionario y cuando ocurre eso también quiere decir de que se 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 tiene definido bien el área de drenaje los límites del reservor pero en Taigas el llegar al pseudo estacionario demora meses e incluso años y ahí viene la complicación porque no puedes definir bien el área de drenaje y ese es el rol del ingeniero de yacimientos de tomar los datos hacer la interpretación y el pronóstico en el futuro y para terminar como reflexiones finales de todo lo que les he conversado primero el gas natural es el combustible crucial es el combustible en auge de los fósiles se está utilizando para cubrir la demanda mundial y está también es el combustible fósil que está apoyando esta transición energética mundial que les estaba conversando de hecho por ejemplo la producción del hidrógeno azul tú utilizas el gas natural como materia prima usas el vapor de agua y haces el steam reforming la reacción steam reforming y produces alto hidrógeno y después haces la captura de dióxido de carbón como dato acá en Leeds hay un proyecto que se llama H21 donde ellos están produciendo hidrógeno azul como gas domiciliario y Leeds va a ser la ciudad piloto para tener gas domiciliario de hidrógeno y no de metal ahí les puedo dejar si gustan la página web si quieren ver un poquito más del proyecto el taigas está en un auge de producción en Latinoamérica el chelgas también pero según lo que les mostré el taigas está en alta producción y una reflexión de qué necesito para explotar estos recursos no convencionales mucha plata inversión en las compañías petroleras tecnología innovadora compleja apoyo gubernamental y aceptación social sin duda por el tema del fracking por ejemplo acá en Inglaterra en UK mucha gente está en contra del fracking por el tema medioambiental sin embargo el gobierno está apoyando el fracking porque en realidad es la técnica para poder extraer el hidrocarburo a la superficie y la aceptación social tiene que ver con eso y en temas de desarrollo y acimientos no convencionales el personal de desarrollo y de exploración son claves o sea esta área que yo me estoy perfeccionando es para mí un arte en el sentido de interpretar los datos porque tú nunca vas a ver lo que hay en el subsuelo tú estás adivinando en función de estos pequeños testigos de roca que salen entonces es clave la estimación de reserva en el subsuelo ver cuánto puedo recuperar y cómo lo voy a hacer y monitorear el ciclo de vida y por supuesto optimizar los procesos bueno muchas gracias por su atención acá les dejo mi correo electrónico si gustan contactarme y mi cuenta en twitter y por efectos de grabación voy a pasar rápidamente las referencias recomiendo este reporte de la compañía de NVGL ellos ahora en septiembre lanzaron el reporte de pronóstico de transición energética en diferentes líneas de negocios y ahí está la página web y si quieren conocer un poquito más a través de infografías la página de facebook de PetroSize está muy buena ahí saqué varias figuras que les mostré en la presentación voy a solamente mostrar acá la segunda lámina de las referencias y bueno aquí está el paper donde está el desarrollo de la zona claudiconética en Chile que fue presentado por el personal de NAP en el congreso realizado en Argentina en el 2018 eso muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido harto muchas gracias por presentarnos esta charla y por tomarse el tiempo de mostrárnosla ahora viene la ronda de preguntas así que si tienen preguntas las pueden escribir en el chat dejo de compartir o la dejo como quiera ok yo creo que la podría dejar ahí con esa presentación para que las escriban en el correo sí que no sé cómo ver ahí está no dije nada entonces pueden escribir las preguntas en el chat o si no pueden pedir la palabra también en el chat si las quieren decir por el micrófono y yo las voy reyendo creo que espérame que voy a o no les gustó o no entendieron nada no se entendió harto me gustó harto el tema es un área nueva bueno en Chile para que ustedes sepan no tenemos magíster ni doctorados en petróleo en la región de Magallana hace muchísimo tiempo atrás cuando empezó el auge del petróleo teníamos ingeniería en petroquímica pero ahora igual que en el resto del país tenemos la ingeniería química y en realidad uno forma al ingeniero químico para estar apto a cualquier tipo de industria es por eso igual que yo escogí esta línea de especialización porque nuestros egresados la mayoría el 80% diría yo está dentro del área del petróleo y gas entonces se necesita más especialización se necesita más investigación en nuestra área para poder buscar potenciales y apoyar cierto el perfeccionamiento continuo a diferencia de otros países yo destaco Argentina Argentina como les mostré tiene cinco cuencas tienen mucha investigación desarrollada son secos si gustan pueden buscar googlear ahí el instituto del petróleo argentino tienen varias charlas gratuitas y talleres muy bueno lo recomiendo relleno un poco yo puedo hablar un poquito si yo solamente bueno habría muchas preguntas porque es un tema muy nuevo para nosotros para mí también pero yo en particular quiero en este minuto felicitar a Daniela la verdad es que hiciste una charla súper clara para personas como nosotros que no tenemos el conocimiento y la verdad es que me encantó escucharte me encantó escucharte un tema de verdad se siente que estás apasionada con el tema que lo estás dominando y yo creo que vas a ser una vez que vuelvas a nuestra región vas a ser un gran aporte tanto para la universidad como para la región así que eso felicitarte mucho mucho porque creo que te conocí de tan jovencita como están las niñas al lado y ver cómo te has desarrollado profesionalmente de verdad da mucho gusto preguntarte qué posibilidades por ejemplo tú estás trabajando en el laboratorio qué posibilidades después de que necesitas equipamiento muy especializado cómo eso lo vas a poder llevar a cabo acá en nuestro departamento ese tipo de cosas que pudieras contarnos claro bueno mi proyecto doctorado tiene que ver con el yacimiento ZG y yo recibo tengo un convenio tenemos un convenio con Enamada Llanes y yo recibí las rocas testigos y los registro de post entonces en realidad lo que yo estoy haciendo es la primera parte que es la interpretación de los datos petrofísicos debido a que acá en la Universidad de Leeds tenemos mayor equipamiento para poder hacer análisis más profundo mineralógicos rayos ¿cómo se llama? XRD me disculpa mi spanglish XRD también secciones delgadas donde se corta y se sacan fotografías y se puede estimar la porosidad entre otras cosas tengo entendido que en el laboratorio lo que hace es medición de permeabilidad y porosidad y saturación que son las más importantes de acuerdo a lo que yo les mostré en el inicio que es para calcular cuánto hidrocarburos hay pero para hacer mediciones de permeabilidad a alta presión no hay es muy complicado encontrar entonces acá sí hay equipamiento para poder hacer esas mediciones y sí es algo que me gustaría conversar al regreso de tratar de ver desde el punto de vista del laboratorio qué se puede hacer cómo se puede apoyar pero la otra área que también me estoy desarrollando es la simulación que también es algo muy importante de la proyección en el futuro de los yacimientos y aprovecho pasar el dato de que los ingenieros nosotros necesitamos desarrollarnos mucho en la programación así que aprovecha de escribir ahí aprendan python aprendan un poquito de data science ciencia de datos eso es el futuro ya así que aprovecho el otro no sé el python es el que más se utiliza y aprovecho de también por ejemplo ahora viene todo lo que es el machine learning y el data mining que son tecnologías de aplicaciones computacionales a través de programación de lenguaje python para poder hacer estimaciones de propiedades petrofísicas solo que se está haciendo ahora se está moviendo todo el lado de programación y estimación con inteligencia artificial a las compañías petroleras y les paso un dato muy importante eso no sé si hay alguna pregunta sí a ver Brian tiene una pregunta no sé si la quiere decir Brian si quieres puedes prender tu ah ya ahí le escribió dice ¿cómo afecta o la quiere decir tú? es que si me hace si se escucha un poco cortado le escribo mejor ya se escucha bien Brian tiene problema de micrófono podrías leer la pregunta mejor ya dice ¿cómo afecta la fractura hidráulica a un depósito TIDE las fuerzas capilares del reservorio? el objetivo de la fractura hidráulica es aumentar la permeabilidad eso es un punto importante porque como les mostré en la presentación la permeabilidad es muy baja las permeabilidades en las fracturas se estiman entre por decir un número 500 mil mili darsi que se tiene en las fracturas respecto a la permeabilidad de la roca reservorio y cuando hablas de fuerzas capilares me imagino que te estás refiriendo a los líquidos que están dentro del reservorio y no las afecta porque en realidad como que amplía las fracturas ¿cierto? entonces como que hay grietas y lo que hace es una emanación puede que haya un problema en este caso del taigas no es complicado el tema del movimiento del fluido por función de las fuerzas capilares eso puedo decir creo que hay más preguntas entonces para cubrir las otras preguntas luego Jonathan pregunta bueno dice primero felicidades por su presentación muy completa a pesar de la complejidad de lo amplio que es este tema tengo una consulta con respecto a los yacimientos de cada región del mundo que presentó ¿cuál sería la diferencia entre las que se encuentran en Estados Unidos México-Argentina o la cuenca de Magallanes? si me corrige la profundidad es un motivo dentro de los que más se diferencia y además de la protección de la roca de cada país que lo hace muy eficiente y productivo ah, vale mira esto piénsalo desde el punto de vista geológico cómo se ha formado el continente las rocas son todas diferentes generalmente donde hay formación de taigas o chelgas es cuando hace millones de años atrás era un ambiente por ejemplo en Estados Unidos como les dije tienen muchísima investigación como también en China en Australia acá también y uno dependiendo de qué roca tienes busca pozos tipo de la investigación de la biografía y trata de ver si hay similitudes pero a veces no la hay entonces en realidad tú vas a tener que depende del pozo exploratorio y tienes que ver qué condiciones tienes alrededor puede que la que haya similitudes de geología no te podría decir porque es un área que no me manejo pero puede ser de que puedas comparar las formaciones rocosas entre un lugar y algo y puedas tener características similares sí puedo mencionar de que México está beneficiado del conocimiento de Estados Unidos en el sentido de la proyección de las formaciones rocosas en la subsuela desde Estados Unidos a México entonces por ejemplo leí de que ahí se me fue el nombre pero la cuenca una de las cuencas del norte es como la proyección de una cuenca que está en Estados Unidos que se llama Eagle Ford por ejemplo entonces ahí comparten ok me viene un ejemplo local en el yacimiento de taigas del ZG de Chile se comparten en el lado argentino no son de igual característica ojo pero se llama en el lado argentino campo indiano así que eso a mí me llamó la atención porque los comparé y no son iguales las características petrofísicas son varían un poco ya así que no es que es todo diferente la profundidad es diferente el tipo de roca que tienes el tipo de hidrocarburos todo es diferente por ende es muy importante la primera fase de exploración sí ya muchas gracias luego Antonio pregunta ¿puede una ingeniera ambiental desempeñarse en esta área en el futuro? sí sin duda sin duda sí ¿por qué? porque bueno les aprovecho para comentar ayer estuve en un panel de mujeres emprendedoras en petróleo y gas y había una chica ella era ingeniera en petróleo e hizo una empresa de consultoría y ahora lanzó una empresa de se llama algo de transición energética y lo que ella está haciendo es reutilizar el agua de fractura hidráulica para utilizarlo como fuente de producción de electricidad como que se lo vende a otras empresas entonces sí en el punto de vista medioambiental se puede hacer mucho se puede se puede ver por ejemplo la selección de los agentes propantes también el tema de los derrames el tema de los incidentes cómo son las mitigaciones yéndome a otro lado hace unos días traduje un artículo de un accidente que ocurrió lo voy a poner oleoducto de Keystone ahí está ellos en ese oleoducto tienen una mezcla de petróleo producido de arenas bituminosas que en inglés sería oil tar sands que se producen en Canadá por ejemplo hay un derrame entonces ahí es todo un tema en esta área se necesita mucho el tema ambiental sobre todo en este compromiso que les estoy diciendo el cambio de paradigma ya está o sea los ingenieros con el que yo he tenido la fortuna de compartir piensan mucho en el impacto y en las consecuencias de cualquier operación así que sí sin duda hay un futuro y como para finalizar la pregunta te puedo mencionar de una de una egresada de nosotros que es ingeniera química medio ambiente y ahora ya está trabajando en el departamento con fiabilidad que tiene que ver con la seguridad de los equipos entonces sí sin duda muchas gracias y Rinaldo Sánchez pregunta ¿qué limitaciones y retos tiene el Tide Sandgas para la cuenca de Magallanes y si podrá competir con los Shale Gas y yacimientos de aguas profundas buena pregunta muy buena una de las limitancias que cualquier yo diría petrolera estatal tiene es el tema de las inversiones es el tema de la inyección de dinero todo tiene que todo se traduce lamentablemente a dinero porque uno puede tener dentro del subsuelo mucho hidrocarburo pero el factor económico te va a decir hasta cuánto puedes sacar ¿me entienden? entonces es complicado lo otro si lo comparamos por ejemplo con Argentina porque actual no tengo entendido que en la cuenca de Magallanes solamente se ha identificado Tide Gas no Shale Gas no lo tengo claro pero por ejemplo con Argentina no podemos competir mucho en el sentido de que tiene cinco cuencas de producción de hecho ellos exportan a Bolivia gas ahora tienen un delta de gas que se lo lo venden a Bolivia ya en nuestro caso no es así no 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 llegamos a tanta producción espero que en el futuro sea así yo sé que están en proyectos para poder ampliar la producción de gas no convencional con pozos horizontales ahora no tengo idea de cuándo va a empezar o si ya empezó pero pero yo diría que el trasfondo de todo es el tema dinero y el tema de quizás el apoyo gubernamental es otra cosa yo miría por ese lado porque sin duda las petroleras tienen todas las ganas de seguir cierto produciendo e investigando donde a ver donde pueden tener potenciales yacimientos para 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 bueno al parecer no hay más preguntas así que vamos a cerrar la charla acá de nuevo muchas gracias por darnos por darse el tiempo de presentarnos la charla y a todos los dejo invitados porque ahora octubre es el último mes del ciclo de charlas de HIC así que para que estén atentos a las redes sociales y se puedan inscribir a las charlas que quedan y también la charla se va a subir a YouTube una vez que esté lista así que a los que se inscribieron les vamos a enviar por correo el link de donde va a estar en YouTube y eso muchas gracias que estén todos súper bien muchas gracias muchas gracias profe cuídense muchas gracias profe